La Iglesia de Jesucristo 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 Hola La Iglesia de Jesucristo 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 Sipas... ...Rich Chai. ¡Suscríbete! 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 Judas Iscariote ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Yachachir! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al Señor Dios mío! ¡Suscríbete al Señor Dios mío! ¡Suscríbete al Señor! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! Cada día en la noche se despliega el día siguiente. Cada noche se despliega el día siguiente. ¿Qué es el Señor? Señor, ¿qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ловandos en la noche tienen nau nelquaニрут en la noche. Cada día en el día en el segundo año es cierto. ¿Qué es el Señor? Sin дор einem nada en San Juan y en San Juan. Los animales se han descubierto al Anfang, según he Scripture asi ordered por Pinac Living Ellos, desde hace un año en San Juan y Fortune. No kamanta palabra imantawan penka kofta Tatah churimpas pa imanta penka kulyankata haka ipunchaipi Kutimuhtin tatah angelkunah nyaupakempi Segura ikichis Wakin kankunamanta mana wanyunkachu mana rikuspaka Jesus lo maman yoxin orak Pedroan santiagoan huanguan ima Urazkahtin ku uyan hua hina tukorkan A chama sinche yuraj llipipih kancharkan Hinape iskai runa rikurirkan paywankuska Chaitak moises uhtah elias karkanku Juntan que Dios para mis canta. 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 Ni tahpacha ikichisman tapas Kausayaka balen Acha mikunamanta nihtenka Piskotak hawaichis Manatar punchu ni kosecha kumpaschu Dios ya mikuchin Kankunaka asuang balinkichis Sinchita afanakuspa Ati wahchistyu yapakuita Cailatapas mana atispa Ima pahtah laki kunkichist Kawarichist ika winyakta Manalyankankuchu Salomompas kapah kaspa Mana uhnin tika hinapas pachakunchu Ari dios Sichus korapas kuidaska winyak Pakarin ruphan chayaka Kankunaka asuang kuidaska Mana kreini uhkuna Yapai kreini ita Kreini ikichis uchuyi yapaskang man chayaka niwahchis Kai winyak sachata Kai mantat irakui kochapitah winyainispa Chayaka ruakungman Sanolompas kapah Kain covid-19 M garantantipun Huchaman urmachehka kankapuni, ay huchaman urmachehkuna. Ayin kankman kutana rumitakun kankman warkuikuspa kuchaman urmaikunankoka. Huchuikunata urmachi ipachaka. Diospah reinon imaynatah, uch muhuhina. Uch zunatah kai muhitutah alpampi tarpohting. Uch atun sacha winyangman, piskopis lamampi tantakungman. Ima tachapa lakushkaampas. Ima mikun kichis, uvian kichis, ucha sapakunawang. Uche kamana hampita munanchu, manachai onkoskaya. Mana nokak uchikah kunawahachuhamuni, uchayukta. Reinoi kimantani rilyawahachis, uvian rilyawahachis. Ama manchariku ichis choobeha ikuna. Kuya payah tataikichis kosunkichis reinota. Kahni ikichis tabendispa pobre kunaman kopoichis. Ruahichis tahmana maukakuh sakilata, silopi. Maipichus manasuakanchu, nitutapaskutunchu. Maipikha pahkai kan chayilapita sonkoka. Huarmi uchikapunki. Ruahichis, uchiyaspa. Milagro, Ruahichis, uchiyaspa. Oh, gloria, senyor man. Olai unkoska, piusko y dañonki. Ruahuna pahta kanchi xpunchaikang. Aguanya pahta hamuichichai punchai, respetai samanata. Izkay uya. Manacho samanapunchaipibu eita paskaspa apankichis unuta uienampa. Abraham Manta Kaiwarmeca Paita Supaywataskachunka Pusahniyuhwatata Manachu Pascana Samana Punchaipi Ayin yacha ima nanayta salvo kanayba Ayin niwankichu Ayin ka uxapa dioslian yachankiña kaita Ama adulterakuychu, ama wanyuchichu, nitahlyulakuychu pimampas Tata mamaikita respetai Khaiko nataka juntaniyaw uamantapacha Uxco sarah mi faltasunki Tukuyi maikita bende ikopoytach pobresman Chanta silopin kha pah kanki punantach katiwai Komersantem kaiko kha pah tach Mana fácil chuk kha pah kuna hanahpachaman yaykunanka Aztawan fácil ux camello aguha nyawing pasanan Ux kha pah pah hanahpachaman yaykunan Chantapi salvo akunka Junapah mana atikuhka dios pah atikun Maipiponita kachkan dios pah reynon Dios pah reynon ka mana rikuna jina chayamonka Nipiinen kachu, rikui, kaipi, chaipi kachkan Dios pah reynon ka kan kuna wangnya Puncaikuna chayamon katatah churin rikui munastai kichis puncai Nipi tah rikun kichis ju Ima inacus rayuk ancan tuku ihanahpachata Ahinakan katatah churin ku timunan puncaika Nya opahtas inchinyak arina ikachkan runa kunah recasaskan Nipi tahanah pachakaipacha tukukungman Leikah khamana tukukungman chunira juntas paka Ninin, hachka reyes, profetas, munanku, rikuskaikichista, nitah, rikunkuchu, ni uyariskaikichis uyariitapas. Imana sahtah? Imatah kelkaska, imatah apekankichis? Señor, Dios tamunakuy, toko y sonko, toko y almawan, toko y kalpawan, toko y uyaewan, ronamasi ikita munakuy. Allinmi, chaitarrua, gauzan. Pita, ronamasi. Mana soldado kunapas. Mana sesarpas. Uj, ronapurerkan, jerusalen nyanta jerikoman, salteahtak japerkan, pachan nintinta ke chuspatah. Makarkospa sakeporkanku, sacerdotetah purispa niyana parkanchu. Hinayatah, uj, levita, chai lugarman chayaspa, kawarispasigy nyanta pasaporkan. Uj, samaria yahtayuh, sumah ronak, kikinyan tapurichkaspa, chai nanaskarunatak huyapayarkan. Paiman chimpaspa, nanaskanta aseitiwambinoan hampispawata ikurkan uiwampi. Silaiku chispatah, ronah wasingman pusarkan, chai pikuidarkan. Kajantintah, samaria ronah, iskai koluketawasiuhman kospanerkan. Kaitakuidai, gastankichayaka kopuskaiki kutimuspa. Chai kim santinmanta, maikinkahtah nanaskapah runamasing yuyakusunki. Pichuskuyapayahka. Kikinta ruamui. Ah, dehaichis wawakuna nokaman hamohta, ama harkaichu, paikunaktan diospahreinonka. Noka seguraikichis. Pipas wawahina diospahreinonta, mana hapekahka, mana diospahreinonman yaikonkachu. Wawah hapekahka nokata hapekawan. Noka hapekahta, kachamohta hapekahyanta. Kankunapi huchuikahka astawan atum. Kankunapi huchuikahka astawan. Kankunapi huchuikah. Kankunamika huchuikah. Ima tahpasang. Nasahrit, Hesusus niy pasahshah. Oh, Hesuuuus! Oh, Hesuuuus! Sedabit pahtsurin kuyaapayaoai. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor Kanko, Ullarar Kanko, Repurkantaj. Kawakwichis, zapap unche y katihningi apakun, runakuna muspanko. Ray nispatah ninko. No kaka nini kaita. Kairuna hinaya kanka chaika. No kakargo kuiman. Echapa salin. Taposonches, chai galeleota. Ata kinkunataj yapakurkan leiniyokuna fariseokuna iskai uyakuna kontra. Hinataj yapakun kateknin. Chanta yapakullantaj payhuchanchakuna. Templopikas caspa, jesús rikurkan uf pobre viuda ofrenda churakta. Sinchihuchuyla. Koachubasta. Nikichis, kai pobre viuda katukui manta mastakon. Ima raikuchus tukui ofrenda kohkuna. Puchullantakun. Kai biuda katukui kausainimpa katakopun. Nikichis. Ima autoridad wantah ruanki. Pitah mandasunke. No katapullas kai kichistah. Nikichis, pitah juan bautista takachamun. Diyos buzunke. Pi nisunta? Diyos nisunkis chayaka, nyivasun. Ima manakri ingichisso. Runa nisunchayaka. Sumio ahuan chivasum. Tuku yachangfway nisunmanta kahta. Mána ya chay kuchu Nukapas nilatahni kichismanchu ruasqayta Ujjuna ajka ubatatar purkan Yang ahmangar rindaspatah Karuta puriporkan Kosecha chayamuktintah Uy waskanta kacharkan Paimantupaskantah ap impunampa Chantamakaspatah hinallatah kachapurkanku Huatanyatah kacharkan Chaitapas makarkospa Insultaspa hinallatah kachapurkalyankutah Ujjui waskantah kachallarkantah Yang kahkunatah nanachispa katirerkanku Dueñotah nerkan Imana sahtah Kachasah munaskah wawaita Ichapas respetankaku Yang kahkunatah paita rikuspani nakurkanku Kai herencia hapi Wawaita rikuspani Wawaita rikuspani Dueñu kasun Niyawaitis Chahramantah wistyorkospatah Wawaita rikuspani Wawaita rikuspani Wawaita rikuspani Imanankatah koonan Chahrah dueñon paikunata Pailankah kakunatah wanyuchenka Chahratatah wahman koponka Kai kelkaskah imanintah Wawaita rikuspani Wawaita rikuspani Wawaita rikuspani Hastawan importanti rumitukun Pila paschai rumi patapi urmah kanyutukunka Pi patamanchus chayanka Polvota roanka Yachache Yachayko chegan pa laskaykita Mana ronata manchaspakan yachachinke Dios pa niskamangina kawsanata Niwaiko Alincho echa manacho Impuesto pa ganaiko Roma gobiernama Señor Coy dacoy Engañaita monasonki Apamo y kolketa Pipa huyantas kaipi Cezarpa Coychisari cesarman Cezarpa kastaja Dios manta Dios pa kastaka Can emata ta kotichihas ka imanta Mana levadurayut anta mikuna pascua fiesta chayamo Jesús Cacharcan, Pedrota, Juan Tauan, Pascua, Cena, Huacichimocta. 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 Jesús Hconi, Pedrota, Juan Tua, Juan Tauan. Jesús Cacharcan, Pedrota, Juan Tauan, Pascua,��ersemos. Jesús Cacharzan, Podroman, Pedrota, Juan Tauan, Pascua, Cena, Huacichimocta. Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Judas. ¡Señor! ¡¿Atacaste un ches?! ¡Ya, ya! ¡Amaña! ¡Oh, milagro! ¡Imak chay hinahamun kichis sua caiman hinata! Sapap un chay junto kachkancis templopi, ni habiwargan kichiscio, chay wampas ora chayamun. Tutapi kah mandakuktin. ¡Amaña! 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 ¡Imaa! ¡Amaña! ¡Amaa! ¡Am! ¡Amaña! Ay, señor, cien tenis, pesachicones, perdona guay, amajinacho cae, perdona guay. Ay, ay. ¿Pima, Kassunki? Ni waiko, ¿pima, Kassunki, kodan? ¡Alto! Huescaicuichis, apamoichis asambleaman. ¡Haku! Uf, atun asamblea terruanku, jesusta tapunapak. Ni waiko, kang, misiaschukanki? Ni waiko, kishishmi. Manakregoan kishishu. Tapuskaikishis manatah kontestankishishu. Kunantatah churenka atinioh, diospah pañaladun pitiyanka. Si, kakang. Dios, pah churencho. Ari, no kakani. Pita, autoridad, takon, chay, ninampak. Puchayo. No kanchis, kikin, huyarinchis. Apason, pelatoma. Kuri! ¡Gracias! 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 Ni son quichis No capaz Uf, está ruay Señor Páe callar Tata capito un pone Rey me cane Nispa Cáizuna O rey Ha 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 Munaininta Azoteches 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 Pelatoman Caica provincia ¡Gracias! 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 Y mata su bien que piloto... ¡Vai a Jesús! ¡Ah! Que mapa... ¡Gracias! ¡Ah! ¡Buenos, carichos! Runa Kuna Aztaban Waxakunku Jesusta, Chakatanankupak. Pilatoka, Runa Mañazkama Jina Jesusta, Wanyuchinankupak Entregarcan. Barrabás, Runa Wanyuchichastatak, Garcelpikaskasmanta, Kacharipurka. Runa Kuna Aztaban Waxakunku Jesusta, Wanyuchinankupak. Runa Kuna. Ayunuchinankupak. Eh 23. Mmuchinankupak. Phan Iskullaterakga tokin oubea? Sy Superintendent Síremo , Si Mutomikah. Havokigaiwaan. Sergeant Bun è thinkste. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pascaray! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Cheipasaymantos y curcan levi niska publicanota impuesto cobrana lugar petiascahta. Tatiwai. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Alfeo Guauan Simón Celote Nisca Judas Santiago Guauquén Judas Iscariote Jesusta Bendico Judas Iscariote Judas Iscariote Lima 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 y hecha sohta canches porsas esco y may notas hay cancuna kakuna kusipiña kankichisnya hehehe 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 Loco, mano, capascaíta, monancho. Ay, cancuna, canan asih, la kípi wa cancichis. Ay, cancuna, alabazka, kunaka, hinayatatah, abuelo, ikichis, kunapas, ruar, cancun. Cancuna, man, ikichis, mona, kuitis. Mona, kuitis, chih, nehtaka. Bendese, ichis, ta. Insultas, kunapas, orai, ichis. Pipas, uya, ikipit, ahli, tenka. Uglado, uya, ikita, kulyaita. Uya, kuitis, hali, jak, kuita. Uya, wya, 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 wya. Sakoikita, ketchu, tenka, kamisai, kitawan, kopui. Uya, wya, 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 wya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sálvate sin chismes! ¡Mahipitas creere! ¡Mahipitas creere! ¡Mahip 척 structure! ¡Mahipita creere! ¡Mahipmus! At Gordon! ... ... ... Legión... Señor Zogayqui... ...hama... ...hama... ...hama yachaycha... ...cachawaichis... ...cuchíjumán... ...yay... ...cota... ¡Ey! ¡Pudimun! ¡Chay! 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 Sacracuna yusispa. ¡Pudimbuchi! 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 ¡Purika imanta! ¡Pudimbuchi! ¡Pudimbuchi! ¡Vada temple, prestigia! ¡Pudimbuchi! ¡Pudimbuchi! ¡Pudimbin! ¡Por deirme! Jesús de Cipulucunata de Zaidaman Puzarcan Chaita yachaspa Runakuna Katerkanku Y si yaicuita Pedro Nercan Yachachig, cachapuironasta Mi cuita maipipuñonankota maskakunankopax Kailogar piqamana imapaskanchu Kankuna kujichismikunata Iskai chalwa, pishqat antalakang Bendisiska senyor diosniiku Tukui imajua Kaitantata koaitis Kajka, milagro Milagro Kajka, 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 milagro y y y y y y y y Número 2 Soorto en ingresos con la luz del mundo y a la luz del mundo se lave a atingir la luz al alcalde y el arcojo con el volio en la luz del mundo y no se le hagan la luz del nulo ¡Suscríbete al canal! 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 Hamukulay, munay niikita juay silopi kai pipas Kunantantaykuta kuaiku, huchaikuta perdonay Imainatachos no kai kupas perdonay kohinata Ama huchalichi waikuchu, hasta wampas libra waiku Manyaitis kosunkichis Maskahtarenka Punkutakahtapaskicharanka Pichus manyakohka hapekan Pi maskahtarin Pikunachus punkutakahtapaskicharan Maikintatatah kang manchalwa manyahtin Palita wawang mankohri Uhruna manyahtintah alakranta Kangkuna milya ikaspapasumakta wawaman kongichis Chai wampas hanahpachatataka aswan santo espirituta kosunkichis Kaitani ikichis Ama lakiku ikichis chukau sanamanta Ni tahpachaikichis man tapas Kausayaka balen Acha mikunamanta nihtenka Piskotaka waichis Ma natarpunchu ni kosecha kumpaschu Diyos ya mikuchin Kangkuna ka aswan balen kichis Sinchita afanakuspa Ati wachistyu ya pakuita Chai ya tapas mana atispa Ima pahtah lakiku ikichis Kawarichistika winyakta Mana liankankuchu Salomon paskha pahkaspa Mana uhnin tika hinapas pachakunchu Ari dios Sichus korapas kuidaska winyang Pakarin ruphan cheka Kangkuna ka aswan kuidaska Mana kreini hukuna Ya pai kreini ita Kreini ikichis hucu ilapaskang man Jaya kani wachist Kai winyak sacata Kai mantat irakui kocapitah winyainispa Jaya karu wakung man SipBC Hasako Didi Mуса O O O O I I ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jerusalén, templota, negocio, ruanata, tucuchinco y opaichanahuasi, cascate. Skaichunga, skaichunga, skaichunga kimsayo. Escribíscan, escribíscan, ¿Entienden? ¿Ya estáis que consideran rey ninta? Recho, suakonapa rey ninta, ricurcaico ñaupa, jamur canco, ullarar canco, repurcanta. Kauacwiches, zapapúnche e katihning, yapakun runakuna, muspanco. Reynispatajninko, no kaka nini kaita, kaisuna jinalyakanka acha, no kakaargu kui man. Echapas ajen, taposonches, chaegaleleota. En el templo de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda ofrenda. En el templo de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa. El templo de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa. El templo de Cascaspa. El templo de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa. El templo de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa. El templo de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa. El templo de Cascaspa, Jesús recortó la pobre viuda de Cascaspa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Juan Pabloydheimer. Juan Luis Rasmus. Juan Sasman. Juan. Juan friction. Juan. Juan Francisco. Juan Casano. Juan, Juan Juan. Juan. Juan Salud. Juan. Judas Iscariote Jesusta Bendico Pobres Cusiquiqis pobres Dios pahreinon kakakunakta Cusiquiqis yargaskas Saksankichismi Cusiquiqis wakakuna asinkichis Cusiquiqis kankunan runa Jejneskan wichorkostan Despreziaskatatahchurinpah Kausanraiku Sinkita kusikunkichis cyaipunchai Atunpreimiu tahapakangichis xilopi Hina llatatatah minyaupahnya karijir kanku. Pechka, sohta, kancis, posa, eskum. Ay, kankuna kapah kakuna, kusipinya kankijisnya. Loko mana kapah kaita monancho. Ay, kankuna kunan asih, ya kipi wakan kichis. Ay, kankuna alabaskakunaka, hina llatatah abuelo ikichis kunapas duwar kanku. Kankunaman ni ikichis, munaku ikichis. Munaku ikichis, chehnihtaka. Bendisi ikistah. Insultah kunapah oraychis. Pipas uya ikipit ahlihtenka. Ukladu uya ikita kulaita. Sakoyikita kechujtenka, kamisaykitawan kopuy. Maikimpas manyakuhtenka, koi. Kechukus manka kulaitis. Amanya manyakapuichu. Juna kunawan, munaskaikitis manghina juwaitis. Muna kukliata munankitis teeka, ima alintah kangmangri. Kikilanta manakree. Kikilanta manakree. Ima inatatwa. Ima inatatwa. Ima inataparlayman. Enka. Kikilanta manakree. Kikilanta manakree. Kikilanta manakree. Cuyapayaychis Imayna diosca jinata Amapitapas husgaichu Ni chuchachaychu Dios mana chuchachanampa Perdonai Perdonazca canapa Posabaychis señor Cuyapayaychis Dios tach colla zunkichista Dios mides zunkichis Mides caikichis manjina Uchnyao sapusan manchu Nyao samasinta Manacho urma ikunkaku Imapahuao keikih Nyao impikah Ichutak hawanki Campas manarri para kuspari Pusarikuaichis Monaikichi señor Bendesisca mamak Pan oyuax mamaka Hasta huampas bendesisca Dios pahniscanta Uyarixcuna Kai fariseo jesusta Envitarkan senakta Jesus tas purerkan Waseiman mikorkantak ¡Suscríbete al canal! 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 PIPAS MECHALAURAH TAKA PAKANG MANCHU NI KATREUKU PIPAS MANACHEAKA ALTUPI CHURASKA TUKUININ YAIKUH KANCHAI PIKANAMPA MANA IMA PAKASKAPAS KANCHU MANA RIKUNAPAHKA NITA MANA YACHANAPAH PAS MANA YACHANAPAHKA AHINAKA UYARIJIS PIPACHUS KAH MANA CHKAMANTA KONKA CHAIWAMPAS PIPACHUS MANA KAHMANTA KAHUCHUIKA CHKANINTINTA KECHUNKA YACHAICHE MAMAIKA WAO KASNINKI KACHKAN HAWAPI KANTA MUNANKU MAMAIKA WAO KASNIIPAS DIOS TAKA SUKUHKUNA RUAH TAHMI UFUNCHE JESÚ POTEMAN DISIPULUNKUNAWAN YEIKORKAN NERKANTAY HAKU KOSHACHIMPAMAN NISPA URIZ KAHTINKUTA JESÚ PUNYORKAN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Milagro! 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 Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! Salva conca, kapah kai imapah runaman sirving mana salva kunan bahri, no kamanta palabra imantawan penka kohta, tatah churimpas pa imanta penka kulyankata haka ipunchaipi, kutimuhtin tatah angel kunah nyaupakempi. Segura ikichis, wakin kankunamanta mana wanyu nkachu mana rikuspaka. Wakin kankunamanta mumak nyo kusin orak, kutimuhtin panguhtin. y más por las cartingas uyan guajina tucor can a champa sinche yurá llipipi en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 Los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que nos haces? No ka hapekahta, kachamohta, hapeka llanta. Kankunapi huchuika ka astawan atum. Kankunapi huchuika ka astawan atum. Ima taf pasan. Nasarit Hesus mi pasacan. O, Hesús! O, Hesús! David Pachurin. Kuya payawai. Imananaitata munanki. Rikuwi ta munani. Rikuwi. Kreskaiki wankuchi. Rikuwi. 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 Astawanta yachachinamanta munaspa. Rikuwi. 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 Impuesto, cobras, jefe, saqueo, su tío, carcan. Pai Jesús, tricuita, monarcan. Rico es, cobras, costa. Chanta, sachaman, yoxercan. Saqueo, huracamuy. Cunan, huasi, quipica, naimi. Huasi, pi? Huasi, en pichu, kidanqui. Cucha, zapas, huasi, en pichu. Uyarichis, cosa, rikuichis, cahninta, pobresman. Suwakuni, haikallatapas, cutichipusa, tawakutita. Uyarichis, cobras, huasi, pichu. Uyarichis, cobras, huasi, karechis, cahninta, pobresman. Cunan, chayamun, salvacion, caiman. Caizuna, pasca, abrampah, miray, niñanta. Tata curenka hamung cincas kamaskah. Ni kichis. Haku herosalén yaktaman. Jai pitata curenmanta profetas bahkelkastan juntakunka. Wah yaktayuh man entregankaku. Burlakunkaku. Insultankaku thukkatankakuta. ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús Cacharcan, Pedrota, Juan Tauan, Pascua, Cena, Huacichimocta. Jesús Cacharcan, Pedrota, Juan Tauan, Pascua, Cena, Huacichimocta. Jesús Cacharcan, Pedrota, Juan Tauan, Pascua, Cena, Huacichimocta. Bendicisca, Señor Dios Nícu, Tukuika y Pachajúa. Kankait Antatakoankichis. Kanka Kuerpo y Kankunaraiku entregasca. Kaitakajuaychispuni. Kankunaraiku entregasca. Kankunaraiku entregasca. Kankunaraiku entregasca. Kankunaraiku entregasca. Kankunaraiku entregasca. Kankunaraiku entregasca. No se sirve sinayacani. Cancún apruebaipi no cao ampuni kankichis. No cajina, no cao antah mezaipi mikunkichis u hiyankichis tah reinoipi. Cunca iskainiyok israel pah mirainin tahusganampah. Ma napi paskancho. Simón, Simón, caipi. Supai satanás mañachka sunkichis. Trigotahina kankunata sapauhtat halana sunkichis pa. No katah mañani kriini ikichis ama pisinampah. Kank no kaman kutiris pa waukis ni ikita yanapai. Señor, listu kane kank wankarsil manporek. Kank wankwanyokpas. Ni ikim, Pedro. Kunang manara gallo wahachkahting kimsata negawanki. Ni ikimapas. Kunang tah pi pascha sakiliankan apachun. Mana espadayo sakonta vendespa rantichun. Ni ikichismi. Eskriturah neskan mana allin runa kunawan yupaska kanan. Tuku inokaman ta escrito huntakunan. Señor, kai espadaka. Kain yakachun. Ancianos tantakun jesusmanta y mainata librakulankupak. Kain yakachun kanan. Ni ikixis maan inakachun. Kain yakachun. Kain yakachun kwan kare kanali akarni. Kain yakacha. Kain yakachun kare kanal jeses tonakain. Kain yakachun karen parla. Judas Iscariote vendé con Jesús Daquímsa chunca colquepi Jesús y acharjan Jucharaico guayunan Ora caillamuscanta Paita orarjan Tatai Munan kiceka